Académicos y representantes de diversas universidades chilenas se reunieron entre los días 7 y 9 de octubre en el marco de una nueva versión del Congreso Chileno de Educación en Ingeniería, evento que este año tuvo como eje temático el análisis de perfiles académicos para la formación de los nuevos ingenieros. El programa del Congreso incluyó una conferencia plenaria y paneles relacionados con el tema central, la participación de invitados especiales, así como también exposiciones de trabajos sobre las áreas temáticas. Muy, muy agradecido que se haya dado esta colaboración que está resultando muy efectiva. Creemos que ha sido la oportunidad en que hemos tenido la oportunidad, perdón, la posibilidad de presenciar muy buenos aportes, muy interesantes discusiones y que esperamos también que para la institución en esta instancia sea una oportunidad de desarrollo académico. Las autoridades y el comité organizador también efectuaron un balance de las jornadas, valorando la convocatoria lograda en este nuevo encuentro. Este es un esfuerzo que ha realizado la Facultad de Ingeniería en conjunto con la universidad para poder entregar un espacio a las diferentes facultades de ingeniería que están en el país y conversar acerca de la educación de esta misma materia. Felices también por la temática que se dio que tiene que ver con el perfil académico para este nuevo ingeniero que nos pide el país y que nos exige Corfo a través de la Ingeniería 2030. Las distintas jornadas realizadas en la Universidad de Atacama permitieron a los docentes una instancia para el encuentro y la reflexión en torno a los crecientes desafíos de la educación en ingeniería.